Hola a todos, soy AbelMakerGal y en el vídeo de hoy te voy a mostrar cómo he construido este carro de herramientas Bueno, pues como podréis haber visto en mis redes sociales estos últimos días que he ido posteando cosas acerca de este proyecto pues ya me han ido llegando los diferentes componentes como son las guías para los cajones las ruedas que le pondremos al carro y también he estado haciendo estos cajones para meter tornillos que bueno, básicamente he copiado un poco la idea del youtuber Alexander Chappell que ha hecho una cosa muy parecida por no decir lo mismo pero antes de nada quiero explicaros cuál es la motivación detrás de este proyecto básicamente yo aquí todos los días pues utilizo bastante variedad de tornillería y la tengo digamos un poco desorganizada entonces básicamente el problema que tengo es que la mayor parte de las veces no sé pues si de un tornillo en concreto pues me queda en la estantería donde tengo los tornillos y todo eso si me queda suficiente stock o si voy a tener que pedir o si no bueno, entonces en ese sentido tengo bastante descontrol sobre la cantidad de tornillería que tengo entonces mi idea era pues eso, de hecho lo primero que hice fue buscar por internet 200 millones de carros de herramientas pero digamos que yo quería no solo comprar un carro de herramientas sino que quería un carro de herramientas que fuera estético entonces un carro de herramientas que sea estético pues cuesta una pasta entonces decidí directamente diseñarlo yo y construírmelo yo a medida entonces para eso simplemente voy a usar el tablero de contrachapado y unos cachos de perfil de aluminio G-slot que vamos a usar para digamos hacer como si fuera el prisma que rodea todo el carro de herramientas y para darle también ese punto estético así que sin enrollarme más pues vamos allá con el primer cajón bueno pues aquí podéis ver la madera que vamos a usar vale esto es un tablero fenólico de abedul bueno he cogido este porque he preferido gastarme un poco más de dinero y comprar un tablero que estéticamente fuera un poco más vistoso pero esto en realidad se puede hacer con cualquier tipo de madera vale podríais hacerlo con un tablero de M o algo de ese estilo aunque bueno la idea inicial es decir que mi idea inicial era utilizar panel composite para el exterior del carro de tal forma que el carro quedara blanco y negro por fuera y después utilizar un tipo de DM que hay que se llamaba el cromat para hacer los cajones lo que pasa que bueno todo eso se iba un dineral y entonces al final decidí optar por esta opción que me sale un poco más económica y a fin de cuentas pues el carro va a quedar perfectamente bien igual entonces nada tenemos dos tipos de madera madera de 15 milímetros que esta es la que utilizaré para para el frontal de los cajones digamos donde pondré el tirador y todo eso y después tenemos madera de 12 que es la que he cogido para todo lo que digamos que es el cerramiento del carro de herramientas vale porque no necesito tanto grosor ahí ya que eso no va a soportar peso ninguno así que nada voy a ponerme con este cajón y en cuanto acabe pues volvemos y vemos como ha quedado ya tenemos el primer cajón listo y bueno como podéis ver aquí esto no debería sobresalir por aquí y revisando un poco las medidas que yo le mandé al carpintero para que me cortara esto pues me ha cortado el tablero este de la base me lo ha cortado dos centímetros casi dos centímetros más corto con lo cual mi idea aquí era meter pues aquí como podéis ver hay una dos tres cuatro cuatro cajoncillos de estos y midera meter cinco vale pero claro ahora al ser esto más corto de lo debido pues no me entran cinco dos voy a tener que hacer un cajoncillo de estos a medida para para este hueco para digamos aprovechar un poco todo todo el espacio entonces pues bueno nada seguiré montando los otros cajones que ya no lo voy a grabar porque básicamente es lo mismo que acabáis de ver ahora y en cuanto tenga los cinco cajones listos pues os muestro cómo voy a montar la estructura de la cajonera a continuación lo que haremos es usando la fresadora de mano hacer un rebaje en todo el contorno exterior de los tableros para poder generar una ranura que después insertaremos en los perfiles como estáis viendo aquí y generar este tipo de estructuras como si fueran cuadros con los que posteriormente montaremos la estructura de del carro la idea de utilizar los perfiles no es sólo porque estéticamente me resulte vistosa sino porque en el caso de que quiera añadir algún elemento al exterior del carro pues podría simplemente quitar uno de sus cubos añadir meter tuertas y colocar atornillar cualquier tipo de elemento al exterior del carro durante el proceso de montaje de la estructura tuvimos que recortar alguno de los tableros porque venían un poco más grandes de lo que debían y no encajaba todo como debía entonces bueno simplemente con la radial metimos un par de cortes y quedó solucionado aparte de este problema también tuvimos otro problema con los cajones que ahora a continuación os explicaré ya tenemos el segundo fallo espero que sea el último porque no ya me está llevando demasiado tiempo mucho más de lo que de lo que me esperaba si os fijáis aquí tengo los cajones montados y claro estas piezas originalmente eran en 12 milímetros pero finalmente se hicieron en 15 entonces esa diferencia de de grosor que no me di cuenta yo el otro día hace que simplemente pues una de estas guías podamos meter una guía en un lado pero ya no nos entre nadie en el otro con lo cual hay que desmontar todos los cajones y cortarle un cacho a la tanto a la base como al tablero del frontal y al tablero aquel del fondo para poder colocar dos guías como tengo en este en este cajón que ya está modificado ya le he recortado un cacho para que me entre exactamente entre las dos paredes del carro para montar las guías en su sitio he cortado unas plantillas con la cnc para que me queden todas perfectamente espaciadas esto podéis hacerlo con la impresora 3d también sin problema bueno pues como podéis ver ya tenemos los cajones montados lo que pasa es que bueno como he ido montando los cajones a mano pues no me han quedado perfectos y al abrir y cerrar pues rozan un poco unos con otros así que bueno voy a cortar voy a ir a tirar por la solución fácil y le voy a recortar un cacho a este tablero de los frontales de los cajones le voy a cortar un cacho por ahí para que no roce y listo y lo que me queda ahora es modificar el cajón de abajo como modifique estos para recortarles es un cachito por lateral porque es muy largo y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De cualquier forma sí que le voy a dar a todo una capa de poliuretano para que me aguante un poco más. A los cajones le daré por encima de la pintura y le daré por todas las caras que ahora mismo no están pintadas también. Y después al carro le vamos a dar barniz también a las caras laterales y a la trasera. Al resto no le voy a dar una porque aquí arriba quiero poner una lámina de goma para, bueno, si pongo tornillos aquí o lo que sea, pues que no se me escapen o no se caigan o no anden rodando por ahí, digamos. Entonces, pues nada, meteré una goma aquí y listo. Y después al interior pues ya no le voy a dar nada porque me parece una tontería darle barniz al interior cuando no... Pienso que no me hace falta, vamos. Así que, bueno, vamos a dejar esto que seque. Aunque hay algunos como esos dos están prácticamente secos ya. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta mañana que seque. Mañana le damos el poliuretano a todo y finiquitamos el... Por lo menos lo que es el montaje del carro de herramientas. Ya lo terminamos mañana completamente. Así que, nada, me voy que es tarde y continuamos mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! digamos, hay cosas que no me han quedado lo bien que a mí me gustaría y ni la separación de las cajones es la misma, bueno, he intentado dejarlo lo más parecido posible, pero después de varios intentos no me quedó perfecto, yo tampoco soy carpintero o sea que, bueno, y como el carro es para mí, pues tampoco le voy a dar mayor importancia y ahora os voy a enseñar un poco lo que va a ser el antes y el después, vale esta es la estantería donde tengo yo todas las cajas de tornillos que tengo aquí en el taller y que utilizo habitualmente, ya veis que pues bueno, entonces esto es un poco lo que quiero cambiar bueno, pues como podéis ver tengo bastante variedad de tornillos, pero a pesar de haber impreso bastantes cajitas de estas no me fueron suficientes con lo cual tendré que añadir algunas más adelante pero bueno, a pesar de que el montaje ha sido bastante accidentado, porque he tenido que repetir varias veces los cajones o hacerle recortes a determinadas tablas y demás, porque no me encajaban como deberían haber encajado creo que el resultado ha quedado bastante chulo y bueno, he aprendido bastantes cosas que para un segundo montaje de una nueva cajonera, pues me van a venir de maravilla para que quede incluso mejor que lo que ha quedado ahora así que nada, os dejaré en la descripción un link a un modelo 3D en Fusion 360 de la cajonera, para que le podáis echar un vistazo, así como en la descripción también, links a todo lo que he comprado para montar esta cajonera bueno, pues hasta aquí ha llegado este vídeo de la cajonera espero que os haya gustado si tenéis alguna pregunta o lo que sea me lo podéis dejar en los comentarios si es que acaso no ha quedado algo claro en el vídeo de como lo montaba y demás, porque la verdad es que tenía un tonazo de vídeos y tampoco tengo excesivo tiempo como para editarlo todo ahí perfecto entonces nada si tenéis alguna duda o lo que sea me la dejáis en los comentarios un like, suscribir, compartir y todas esas cosas típicas que dicen los youtubers y nada lo dicho que espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo